En esta campaña definitivamente la prensa escrita, la prensa radial, todo que sea masivo llegar a la gente definitivamente tiene un papel fundamental y un rol inigualable para que se pueda difundir el que basta ya con esta mano que simboliza, basta ya a los roces ásperos, basta ya a que me hieras emocionalmente, basta ya a todo lo psicológico que me puedas armar en mi cabeza, tú como hombre en violencia contra la mujer, basta ya, por eso estamos los brogueros, estamos todos los periodistas a una en este programa para decir basta ya la violencia intrafamiliar y de género, por eso está con nosotros Diomelo Martínez, Vertico Rodríguez, Katy Coco, los blogueros que están con nosotros, por supuesto, dando un apoyo más para que entonces esta campaña pueda llegar a ser una diferencia en esto que está pasando en la República Dominicana, basta ya hacia la violencia. Chicos, háblenme acerca de esta campaña y el por qué deciden unirse, las noches son geniales en esto. Sí, buenas noches a todos los televidentes de allá de Nueva York también, que hay violencia también, la República Dominicana no escapa a todo esto y como nosotros trabajamos en espectáculos, Carlos, Cristian Mota, Vertico, Rodríguez, tenemos un listado para que la gente aprenda de aquí y vea que no está bien la violencia intrafamiliar o de género, como decimos. Mira, también los famosos sufren de esto, es por todo conocido que Winnie Houston, ya fallecida, sufría siempre de una golpiza, aparte de los casos de droga que estuvo con su esposo, Bobby Brown. También en ese mismo orden, Rihanna, se recuerda que tres días antes de asistir al Grammy Latino, al Grammy Internacional, al Grammy Americano, fue con unos moratones y eso no puede ser. Yo lo que digo es, Vertico y los muchachos, que las mujeres deben empantalonarse y decir ellas mismas el stop, así como las autoridades deben legislar para eso, porque no es posible que el año pasado haya una cifra, 2011, de 234 mujeres asesinadas por hombres, eso no puede seguir y ya entrando lo que es en Latinoamericana, Vertico tiene algunas, en América Latina algunos famosos que han sido maltratados. Claro que sí, ahí está el caso de Olga Tañón. Olga Tañón con Igor González. Aquí mismo en la República Dominicana ha habido casos de artistas que han sido hostigadas y han sido castigadas, ahí está el caso de Katherine Rose, está el caso también de Jacqueline Esteve. O sea, hubieron... Sí, pero Jacqueline, las mujeres deberían coger el ejemplo de Jacqueline Esteve y porque Jacqueline se empantalonó, le dijo que no al tipo, y se paró y se fue. Y le dio su tablazo también Jacqueline al tipo. Que por eso no se ha casado Jacqueline, los hombres le tienen miedo. Exactamente, se ha mantenido así. Se ha mantenido así. Y los hombres que han sido victimarios también, estaba el caso de Omega con su esposa. Sí, porque hay hombres famosos también que han sido victimarios. Claro, que han sido los victimarios. El caso de Omega es alto conocido, pero te digo quién es el león de los famosos victimarios. ¿Cuál? Y que se cuide esa muchacha dominicana, que lo voy a decir porque es amiga mía. ¿Quién? Que la sacaron Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos. Ay, Luis García. Ese león se la envió a tres. Shakira fue el primero. Ay, Luis García. Le dio a Shakira. Denle luz a Luis García. Le dio a Dominici. Que sepa en lo que se está metiendo. Claro. Y le dio a Dominici. Denle luz, como dicen los tigres ahí. Entonces, en la revista People, acaban de salir una foto en Miami. Que la puso mi amiga Kenny Valdés. Con Luis García. Te va a matar, Luz, pero fuiste tú la pionera de eso. Kenny Valdés es... Claro que sí. No, pero ella hizo una advertencia con eso, a Luis García. ¿Qué dijo? De brazo en Miami, que se cuide Luis García. ¿Cómo? Y se lo estoy diciendo por aquí porque es mi amigo. El tipo tiene... Los blogueros que están con nosotros. Como tres doce. Sí, los blogueros que están con nosotros. Bienvenido una vez más, Cristian y demás. Para que nos digan entonces quiénes ustedes entienden que han sido víctimas y victimarios dentro del espectáculo dominicano. Me voy a ir a los victimarios. Y hablamos de reconocidos. Y siempre decimos de personas que dicen, nosotros no hacemos nada, pero si tú siempre estás en la palestra en la palestra pública queriendo brillar con escándalos, como es el caso de Omega, el sujeto, que ambos han estado frente a la justicia. Claro. Y para ellos lo más fácil es golpear a la mujer. Claro. Para salir en la prensa. Sí. Y hasta ahora no se le ha dado una condena justificada. Y tengo un afiche. No sé si podía darle un close-up. Para invitarles a todas las personas que el miércoles a las 7 de la mañana, un sinnúmero de asociaciones sin fines de lucro, tienen una protesta o un llamamiento a todas las autoridades del Congreso Nacional para invitarles a que hagan una ley que sea más fuerte. Cierto. Porque mire, en este año llevamos más de 115 mujeres asesinadas. O sea que la proyección que llevamos es por más de 300 al año. Cierto. Entonces, así no se puede. No se da la hora y el lugar de encuentro para que la gente pueda ir a Sicilia por allá. Será el miércoles 11 de julio. A partir de las 7 de la noche. De la mañana. De la mañana frente al Congreso Nacional. Que se les dice. Mira, Héctor, que antes de terminar, quiero decir que Joel se refirió en el principio del programa que es en sentido general la violencia. Ahora mismo la República Dominicana acaba de tener un caso antes de ayer de un síndico de la Comunidad de Las Lagunas en Azoa que eso fue desatroso. La policía debe cuidar bien. Y no tan solo con eso. Hay un coronel, mira, la Policía Nacional, el jefe de la policía. Parece que ese coronel le está por echar una vaina al jefe de la policía. Sacó al criminal de la sala de audiencia y se lo llevó no se sabe dónde. Y lo entregó a las 8 de la noche. Entonces, ¿en qué país estamos? Si mata a un ciudadano, un síndico de Las Lagunas, de la Comunidad de Azoa, que es un comunitario. Incluso tenía una reunión hoy para hacer algunos proyectos con la iglesia. Trabajaba con la iglesia. Georgie García. Deja cuatro hijos huérfanos y un pueblo desamparado. Una madre desgarrada. Eso no puede ser. Terrible. Carlos Márquez está con nosotros del otro lado. Querido, ¿cuál es específicamente tu aporte a esta causa? O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de todo esto? Buenas noches. Carlos Vargas. Mi aporte sería decirles a todas, a todos aquellas figuras famosas que han sido, pues, victimarios, que maltratan a sus mujeres, que también son mujeres famosas, que miren y que sepan que si ellos no tienen tiempo, también su mujer, pues, cubre las mismas incidencias que ellos, ¿verdad? Claro. Está en el medio, no tiene tiempo, pues, también comprenda eso. Si usted sabe que su mujer, pues, no le planchó su camisa bien, revísese. ¿Usted sabe planchar su camisa? Agarre y planchale usted. También como su mujer. Claro. Si usted no encontró la comida tan buena como la de ayer, su mujer la cocinó mejor que como la cocinó usted. No le moleste y no le brinque. Entonces, por favor, no maltrate a la mujer. Gracias, chicos. Darle, agradecerle a la gente, a los chicos que están organizando lo que es AniveldeHaina.com. Están transmitiendo ahora mismo el programa para todos Kaina desde, en vivo, desde su página. AniveldeHaina.com, así que la gente que también quiera apoyar a estos chicos. AniveldeHaina.com está transmitiendo el espacio, si prestó el sequita de la cámara, como siempre. Seguimos en breve y mucho más. Estamos, dile no a la violencia contra la mujer. Volvemos en breve. ¡Gracias!